Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con la sección Shini Frickadas Japonesas 8, si aquí estamos, pues como si recordáis en las Shini Frickadas anterior hicimos el unboxing de la Super Nintendo, la Super Nintendo normal de toda la vida, que se llamaba Super Famicom porque no la compremos en Japón y ahí se llamaba de esta manera, os enseñé uno de los juegos y hoy, como ya os dije la semana pasada, toca enseñaros todos los juegazos que me compré de esta pedazo de consola allí en Japón, en Harof y Bukov. Dicho esto, ¡vamos allá! Mira, aquí en esta pedazo de cajita, que todos recordaréis de cuando hacía unboxing de esta caja, aquí dentro he metido los juegos para que no se vienen de polvo porque como todos los juegos de segunda mano, sí, están muy bien de precio pero ninguno viene confunda, o sea, con su carcasa original, ni el cartón, ni el cartón, ni tampoco la caja de plástico, etc, etc. Dicho esto, vamos a abrirlo, vamos a ver qué juegazos me compré, os haré como hace dos semanas con los juegos de Nintendo 64, os iré poniendo, no de todos los juegos pero de algunos, el vídeo por aquí arriba o por aquí arriba, o por aquí abajo, o por aquí abajo, ya veremos. Dicho esto, vamos a abrirla, vale, entonces, a ver si podemos abrirla, vale, pues el primer juegazo que venimos aquí, espérate, voy a apartar un poquito la cajita, lo tenemos aquí, que como no, está bastante hecho polvo porque este lo cogí en la parte de junk de los hard-off, ya os expliqué en los vídeos anteriores, que la parte de junk de los hard-off o los book-off, normalmente están más en los hard-off, son aquellos juegos o consolas que los japoneses no lo revisan, o sea, los trabajadores de ahí no lo revisan por si funcionan o no, y simplemente lo que hacen es ponerlo en un montón de cajas de plástico amontonados, para que tú los cojas, los pruebes, tienes dos días de garantía o tres, los pruebas si funcionan bien, si no, se los pueden devolver, y ellos te devuelven el dinero, te lo cambian por otro. Este que tenemos aquí es el gran Final Fantasy 5, ¡Sí, chavales! Un juegazo de Super Nintendo, como podéis ver aquí, el logo original de Super Nintendo, lo veis aquí, como podéis ver aquí, si quieren enfocar, ya empezamos, ahí, Super Famicom, licenciado por Nintendo, está bastante jodida la etiquetilla, pero bueno, y está bastante sucio por atrás, ya os veis que está sucio, incluso está pintado con una especie de de tinta de esta imborrable, imborrable, pero yo creo que con un poquito de alcohol esto se limpia, igual que lo amarillo de aquí detrás, con aquella consola que yo me compré, yo los probé y todos funcionaban, si no, claro, yo los hubiera devuelto en su momento allí a los, a los hard-off. Nada, pues como decimos, hemos dicho, Final Fantasy 5, es el modelo SHVC F5, de 1992, ahí vemos el dragón dibujado, super guapo, aquí por detrás, original de Nintendo, Madden in Japan, y bueno, las instrucciones de uso, etcétera, etcétera. Pues este sería el primer juego que me compré allí, ¿qué cuánto me costó? Pues claro, al ser de Jung, costó 100 yenes, que al cambio son unos 80 céntimos de euro, o 100, 100 céntimos de dólar, o sea, tiradísimo de peli, funciona y todo, simplemente sí, limpiarlo un poquito, y a disfrutarlo. El siguiente que tenemos es... A ver, a ver... ¡Chachán! ¡Sí! Final Fantasy 6. La continuación del juegazo que os he enseñado anteriormente, otro juego muy guapo, antes del 7, que fue el boom que pasó de los 2D al 3D. Ahí si veis, también licenciado por Super Famicom, licenciado por Nintendo, Final Fantasy 6, el modelo de cartucho, ahí si lo veis, SHVC-F6, por los brillos de la ventana, que la tengo aquí a la izquierda, se ve un poco borroso, pero bueno, este sí que está con su fundita, colgado, estos están así tapados y cerrados con plástico, representan que los han probado y fusionan, o sea que de puta madre. Como veis aquí, su precio es de 324 yenes, 300 sin el IVA, o como le llaman ellos, Taxa, o Tax, lo veis allí, que es del Harof, cuando entró el 18 del 12, a la tienda, 324 yenes, que son unos 2,5 euros, o 3 dólares. Por aquí detrás, como veis, vamos a quitarlo de plastiquito, para que no, los brillos no molesten, a ver, con cuidadín, que no se rompa, ahí lo tenemos, Final Fantasy 6, todo guapo, esto ya me encanta mucho, la saga de Final Fantasy, sobre todo las que no son online, o sea, los juegos que tú juegas, y son rollo RPGs, ahí tenemos a, el logo de Final Fantasy 6, el, como ya te he dicho, os he dicho, SHVC-F6, ahí lo veis, licenciado ya, por Famicom y Nintendo, y por la parte de atrás, pues, original de Nintendo, como podéis ver ahí, Pad Pen, Madeline in Japan, las instrucciones, y ya está, muy guapo, o sea, los dos juegazos de Super Nintendo, o Super Famicom, esto como veis, tiene solo un poquito, no sé si se apreciará, un poquito amarillo aquí, en los bordes estos, y aquí, pero bueno, esto se limpia con agua chigenada, y queda como huevo, y encima, también lo probé, y va en su plastiquito, o sea, que va perfecto, perfecto, en la consola, vale, lo cerramos, vale, el siguiente, que tenemos, es, es que tenemos un montón, este que ya os enseñé, en el, el vídeo anterior, a ver, no tengo sitio aquí, está muy encima de la mesa, en el ordenador, ahí, el gran, Super Donkey Kong, sí, ahí lo veis, 250 yenes, ya os lo dije, en el, en el capítulo anterior, de significada 7, eh, es, 250 yenes, en el book off, lo compré, que son, unos, un euro, 90 céntimos, o algo así, o casi dos euros, eh, o 200, eh, 210 céntimos de dólar, o dólar, como se llame, no, dos dólares serían, más o menos, sí, eh, pues nada, ahí lo veis, Super Donkey Kong, Nintendo, SHVC-8X, del Super Famicom, ahí lo tenemos, de book off, Madden in Japan, SHVC-8X, copyright de 1994, de Nintendo, y, bueno, este no está nada amarillo, está bastante bien, ahí lo veis, un poquito aquí arriba, pero a poca cosa, aquí tenéis, eh, pues como siempre, original de Nintendo, si quiere, enfocar la cámara, enfoca, bueno, es igual, ya lo veis, si lo pongo así, no veis una mierda, pero yo os lo digo, que es original de Nintendo, ahí está, ya se ve ahí, un poco a contraluz, ahí, si acercamos un poco, ahí, Nintendo, Pad Pen, Madden in Japan, pues sí, sí, un gran juegazo, Super Donkey Kong, y para la saca de, la Super Nintendo, o Super Famicom, siguiente, el siguiente que tenemos, es, este pedazo de juegazo, si, Valhéroe, es muy guapo, este juego, es, si no recuerdo mal, es un juego, rollo Street of Rage, de Mega Drive, que vas por la calle, y te vas metiendo de hostias, eh, con enemigos que van viniendo, de, en 2D, o sea, de pantalla, de izquierda a derecha, vas andando, tú, 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 y vas peleándote con los, las personas que te van saliendo, eh, Super Famicom, vale, licenciado por, Nintendo, gol héroes, de la marca, Sunsoft, copyright de 1993, es, como podéis ver también, de SNK, ADK, o sea, los personajes, se parecen muchísimo a los juegos de los de SNK, como puede ser, eh, uno parecido a Terry Bogart, otro parecido a, a Kyo, The King of Fighters, etc, Hiyori, etc, 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 son los personajes, ahí lo tenemos, si quiere, enfocar, no quiere enfocar, por la parte de aquí de atrás, como podéis ver, Nintendo, pad pendiente, Madenis in Japan, y nada, otro pedazo de juego, muy guapo, que no podía faltar, esta colección, SHVC, guión, WZ, es de 1993, como podéis ver ahí, y era que Sunsoft estaba, pues, era, como se llamaba, la mezcla, o sea, la, la mezcla del, de la empresa SNK, y ADK, fundada en 1992, como pone ahí abajo, muy guapo este juego también, el siguiente que tenemos, es, ¡TATAN! ¿Quién no conoce, de Kacom, el gran Street Fighter 2, sí, chavales, ahí con el ojo, de, de Ryu, aquí lo tenéis, el ojo de Ryu, debajo del logo, de la Super Famicom, licenciado por Nintendo, SHVC, guión S2, muy guapo, Capcom, eh, copyright de Capcom, 1992, todos los derechos preservados, ¿qué vamos a decir de este juego? ¿Quién no lo conozca? Si es que todo el mundo lo conocemos, un gran juego de lucha, muy guapo, eh, con sus superataques a Dokens, a Dokens, eh, puños de dragón, etcétera, muy chulo, muy chulo, eh, muy, muy parecido a los de recreativas, que es lo que hacían con las consolas anteriormente, o sea, todos los juegos que salían en arcade, en las recreativas, luego, si podían adaptarlo a las consolas, de 16 bits, tanto Mega Drive, o Genesis, como Super Nintendo, o Super Famicom, sacaban los juegazos, y como no, tenerlo en casa, era un lujo, y, la gente, le encantaba jugar en casa, y aquí lo tenemos, lo mismo por detrás, patentado, pendiente, por, Japón, Nintendo, y, bueno, las instrucciones, ahí te ponen modelo, SHVC, guión 006, Super Famicom Casete, no lo he enseñado a los otros, pero está bastante bien, lo que es, el chip, pero bueno, a todos estos juegos, yo los he ido probando, funcionan, sí, que a veces les cuesta un poquito, lo típico de, sopla y tal, pero que no se tiene que hacer, lo de soplar, si lo habéis leído, en internet, avisan, de que si soplas, puedes mojar los, los chips, y acaba funcionando peor, entonces lo que, hago yo muchas veces es, o soplo, con muchísimo cuidado, o le paso, un poquito de aire frío, así con, con algo que suelte aire, el secador, que suelte aire frío, si le das al, al botón de frío, o incluso le paso, un algodón de las orejas, así, por encima de los, de los, de la placa, de las chapitas, para que hagan buen contacto, y funcionan, y todo funcionan, perfectamente, manchado, bueno, tiene aquí un poco manchado, de tinta, como podéis visto ahí, pero bueno, es nada que no se pueda arreglar, con, un poco de limpieza, ahí lo veis, vamos a por el siguiente, que tengo un montón, tengo como, uno, dos, tres, uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, chavales, dieciséis juegos, me compré, el tapón, claro, entre 100 y 300 yenes, que son, entre 80 y, y tres euros, y podía comprarme montones, el siguiente que nos viene, a ver, el cual tenemos, el gran, mira, este cartucho, es el peor, que me encontré, en peores condiciones, que dije, cuando me lo traje a, para probarlo, en el apartamento, donde está, un poco de vacaciones, para probarlo, dije, wow, esto no va a funcionar, ni a tiros, mañana tendré que ir a cambiarlo, y no, funciona, funciona, lo que pasa que está, súper sucio, y es este gran juegazo, chachán, Dragon Quest 6, y si, mirad como mola, está guapo, eh, ya veis, la etiqueta está manchada, el cartucho está todo sucio, está hecho polvo, pero es que mira lo que me costó, ahí lo podéis ver, en el jarro, 108 yenes, o 100 yenes sin un IVA, que al cambio, son 80, 90 céntimos de euro, o, no llega al 1 dólar, es que, tenía que comprarlo, y siendo Dragon Quest, es que, inevitable, y nada, pues aquí lo veis, Dragon Quest, juegazo, eh, hecho por los de, o sea, diseñado, por Nintendo, y como pone aquí, a ver si lo veis, ahí, si quiere, enfocar, no quiere enfocar, bueno, es igual, eh, a ver, hola, ahí, personajes, eh, creados por Akira Toriyama, como todos sabéis, incluso se hizo, se hizo una serie, de, Dragon Quest, que se llamaba, las aventuras de Fly, al menos aquí en Europa, se llamaba así, no sé cómo se llamaba, en América, eh, y nada, pues ahí, veis a los personajes, que tienen muchas similitudes, a, Goku, Bulma, Chichi, aquel de atrás, que tiene ese gorro con pincho, parece, de Gokaman, el de Larare, este parece, eh, este que está tan cuadrado, parece, bueno, no sé, uno de la cinta, la cinta vermella, o, del lazo rojo, aquí tenemos a estas, que parecen a Reina, aquel de atrás, que parece Trunks, de Dragon Ball, muy guapo, eh, ya lo veis, esta incluso parece, esta se parece a Bra, la hija de, Vegeta y Bulma, y nada, pues eso, como veis aquí, licenciado por, Super Famicom, ahí está, Super Famicom, licenciado por Nintendo, modelo SHVC, guión, AQ6J, guión, JPN, ahí con el logo característico, de Dragon Quest, con la espadita al final, muy guapo, muy guapo, y, nada, este sí que necesita una limpieza, mira que sucia está, jajaja, pero bueno, este se limpia, y la cosa es que funciona, y hemos triunfado, muy guapo, el juego muy guapo, incluso el que hay ahora, eh, que todo, que salió hace poco, para, para todas las plataformas, que está muy guay, el Dragon Quest, ¿cuál era? es que ya, por tanto Dragon Quest, que ni me acuerdo, pero bueno, el actual, que han sacado este año, que está, muy guapo, pues bueno, sigue con la saga, y aquí lo ves, este era en, como los Final Fantasy, 5 y 6, en 2D, y con píxeles, los, los muñequitos, y nada, pues otro RPG, como los Final Fantasy, y ahora, nos viene, otro juegazo, muy guapo, que este sí que me costó, más carito, mirad, va con su, plastiquito, y todo, y es el, chachán, sí, Rama 1 y medio, quien no conoce, esta pedazo de serie, que hizo, se hizo tan famosa, en el momento, en que salió Dragon Ball, en aquellos tiempos, cuando Dragon Ball salió, en 1983, 1984, incluso 1990, Rama, 1 y medio, guapísimo, este, esta serie, de anime, seguro que todos, la conocéis, ahí veis, que está licenciado, por Super Famicom, licenciada por Nintendo, modelo SHVC R2, y ahí tenemos a, Rama chica, y Rama chico, y diréis, como que Rama chica, y Rama chico, si, los que no hayáis visto, la serie, o no os acordéis, el 1 partido 2, significa que, el protagonista, cuando se mojaba, con agua fría, se transformaba, en chica, en la chica esta, de aquí, y epa, aquí, la chica esta pelirroja, y cuando le echaban, agua caliente, se transformaba, en, el Rama, que era en realidad, en realidad, él, era un chico, nació chico, pero, al caer, en unas fuentes poseídas, cayó, en una fuente, en la fuente, de la chica joven, y, esas, aguas mágicas, le dicen que se transformara, en esto, y bueno, si no habéis visto, esta serie anime, os la recomiendo, es, brutalísima, es muy, muy guapa, el juego, pues como, la serie, como aquellas series, cuando existía Dragon Ball, es una, eran todas de peleas, o sea, es una serie de peleas, él es, quiere hacerse maestro, de artes marciales, entonces, ya con esa premisa, queriendo, si tiene superataques, tiene cosillas, el famoso Ryoga, que es el, el chico, que también cayó, en una fuente, de estas, encantadas, y que cuando le tiraban, agua fría, se transformaba, en cerdito, cerdito negro, y cuando le tiraban, agua caliente, se transformaba, en el chico que era, en el, de esto, en el, en el Ryoga, las hagamos de por aquí, pues nada, veis como el cartucho, está muy bien, el juego es, no he dicho, es de género de lucha, como si fuera Street Fighter, o Dragon Ball, ahí lo veis, si quiere enfocar, no sé por qué no le da la gana, enfocar hoy la cámara, pero bueno, enfoca mi cara, pero bueno, si lo pongo aquí, sí que se ve mejor, ahí lo veis, nada, de la empresa, más, na, más na, de mil, con el copyright, de 1992, ahí lo veis, Rama, Nibonuichi, un juegazo, una serie anime, y un manga, guapísimo, pues nada, como veis, licenciado, como siempre, Made in Japan, licenciado por Nintendo, las instrucciones, y no, tiene este cartucho así mal, porque está limpio, y todo es, está un poco borrosa, se ha rota, la etiqueta aquí abajo, pero, a ver, que queréis que os diga, me da igual, la probé, funciona, y es, una pasada, muy guapo, muy guapo, siguiente, siguiente, otro juegazo, que conocéis, que es, no encontré el uno, tachán, si, Bomberman 2, ese juegazo tan guapo, de, de, tirar bombas, y jugar contra los enemigos, hacerlos explotar con bombas, Super Famicom, licenciada por Nintendo, que decir de este juego, quien no lo conozca, un clásico de todas las consolas, de aquellos tiempos, la empresa Hudson Soft, de 1974, ahí lo veis, el logo, que es la vispita, Super Bomberman 2, SHVC M4, y este me costó, nada más y nada menos, que 540, ay, el de Ramma no lo he dicho, el de Ramma me costó, también 540, ahí lo veis, que 540, pues al cambio, unos, eh, 4, 4 euros, o, 4,50 dólares, una cosa así, más o menos, nada más caro que eso, o sea, es que es, súper, súper barato, este, lo bueno que venía, es que viene con sus instrucciones detrás, mirad, ahí los tienes, vamos a abrirlos, con cuidadín, que no se rompan, estas ya no eran de basura, estos que vienen en plástico, como ya os dije, en los de Nintendo 64, estaban colgados en estantería, si son juegos que han probado, que funcionan perfectamente, y no están muy mal el cartucho, no está muy sucio, o, está bastante nuevito, o sea, es una pasada, lo único malo que tienen, es que no tienen su funda original, pero, el cartucho está limpio, ahí lo veis, y el microchip este, también está perfecto, tiene sus instrucciones, ahí lo veis, mirad, Bomberman, jajaja, súper guapo, también, con su logo, de Super Famicom, ahí lo veis, si quiere enfocar, si no, no lo vais a ver, ahí está, Super Famicom, licenciada por Nintendo, aquí tenemos los diferentes enemigos, una bomba, una chica Bomberman Ninja, un chico Bomberman Fuego, un chico Bomberman Rayo, un chico Bomberman Iman, y el nuestro protagonista, que lo puede escoger, diferentes colores, que es rojo, amarillo, azul, y lila, que el original, normalmente siempre es el blanco, y nada, pues bueno, las instrucciones, súper bien conservadas, ya lo veis, están súper guays, ahí lo tienes, como podéis ver, a mí me costó 540 yenes, y el precio original, de este juego, cuando salió al mercado, mira cuánto era, 2.163 yenes, estamos hablando, de que este juego, cuando salió en su momento, para Super Nintendo, o Super Famicom, costaba, 21 euros, o 20 dólares, o sea, una locura, bueno, aquí te explica, cómo van los mandos, ahí tenemos a los Bomberman, con las bombas, muy guay, aquí tenemos, bueno, cómo son las pantallas, y tal, un poco más lejos, porque no le da la gana, enfocar, tenemos esto aquí, una especie de, round 1, round 2, los enemigos, un cómic aquí, es que, está guapísimo, todas las instrucciones, en color, como podéis ver, una pasada, round 3, round 4, round 5, o sea, que son 5 pantallas, los tipos de bombas que hay, los poderes, otro cómic por aquí, más instrucciones, instrucciones, otro cómic, te explica las instrucciones, como si fueran un cómic, un manga, ¿verdad? Muy guay, a ver si veis, alguna pantallita, para que os recuerde, mira esta por ejemplo, ¿veis? Entonces, tú eres el, blanquito este, que es el Bomberman, y tienes que destruir a los demás, ahí lo ves, un gran juego, para jugar dos players, será muy chulo, la verdad, uno, bueno, dos players o cuatro, incluso, pasa que en la Nintendo, eso podía jugar dos players, pues, la Super Famicom, o Super Nintendo, dos players, porque solo había para dos mandos, pero bueno, aquí tenemos, ¿veis? todos los tipos de bombas, aquí, la bomba normal, a ver si quiero enfocar, y epa, hay, hay, la bomba normal, ¿ves? diferentes cosas, chutar bombas, vida, la bomba hace más, más daño, patinete, para correr más, corazón bomba, bueno, un montón de cositas, y ya está, y ahí lo tenemos, Super Bomberman 2, muy guapo, muy guapo, la verdad, un gran juegazo, un gran juegazo, un gran juegazo, Super Bomberman 2, tengo que buscar, a ver si encuentro el uno, pues, si tengo el dos, habrá que buscar, si tengo el uno, comprármelo por internet, o lo que sea, muy guapo también, el siguiente, otra serie manga, muy conocida, Super Doche Ball, típico juego de matar, del juego de matar, que es el juego de, aquel que coges la pelota, o balón prisionero, es la traducción aquí, este también me costó, bueno, este me costó muchísimo más caro, porque este era muy, muy, muy famoso, esta serie ahí en Japón, incluso aquí la trajeron, este me costó, 864 yenes, que al cambio son unos 7 euros, 7 dólares, o así, bueno, 8 dólares, ahí lo veis, al protagonista de Super Doche Ball, 1992, también creado por Sumsoft, la empresa de SNK, de SNK, en aquel tiempo, Super Famicom, ahí lo veis, 1992, y ahí tenemos al protagonista, con el balón prisionero en las manos, está muy limpio también el cartucho, esto es una, es un juegazo, es una reliquia, por eso vale tan caro, 800 y pico yenes, pero es que, yo veía la serie de cuando era pequeñito, aquí en Europa llegó, y la hacían, después, la hacían después, de Dragon Ball, la primera vez que salió Dragon Ball, en castellano, hace muchísimos años, después de Dragon Ball, en, ¿cómo se llamaba?, en Megatrix, se llamaba el programa, o algo así, hacían Super Doche Ball, y el juego, el juego de matar, vale un prisionero, es aquel que se pone en 5 contra 5, en un campo, y tienen una pelota, y tienen que tirar la pelota, y si el otro no la coge, o le da aquí, 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 etc., según donde le des más o menos puntos, le mata, y entonces ese, queda muerto, y se tiene que ir, al, al campo contrario, a la parte de los muertos, y la parte de los muertos, pueden seguir tirando la pelota, pero, claro, representa que ahí están muertos, pero, el equipo contrario, tiene, al que está muerto detrás, y desde detrás, te pueden matar, si te matan por atrás, te salvas, y vuelves a tu campo, si no te salvas, y acaban los 5, acabando en la parte de matar, gana el equipo, que, quedan más, eh, jugadores en el campo, y dicho esto, Super Doche Ball, el más caro, como podéis haber visto, es uno de los más caros, creo que alguno más hay así, también carito, pero, bueno, ese era el que más, creo, porque, ya os digo, esto era un, un juegazo, una serie, de anime, muy buena, muy antigua, bueno, lo veis, es de 1992, 1992, ahí, se ve, cuando quiera enfocarse, verá, ahí lo ves, y la serie, me parece que ya estaba en antena, desde 1990, otro juegazo, otro juegazo, muy chulo, muy chulo, madre mía, se está haciendo largo, eh, ya os iré poniendo, vídeos, como os he dicho, de cada, de todos, todos los juegos, no, porque si no, no acabábamos nunca, pero, de algunos de los juegos, super doche ball, otro menos, este, gran juegazo, que tuve suerte, y me lo encontré, en castilla, o sea, en la versión, pal, como podéis ver ahí, chavales, si, mira, pal, versión, o sea, totalmente en castellano, es, es el, SNS-PMV, español, Made in Japan, me parece que me costó, unos, me costó bastante caro, porque al ser en castellano, eh, creo que fue, unos, si el otro me costó, me costó 8 euros así, 7 euros, así, unos 780 yenes, o algo así, pero claro, es que es una cosa muy rara, es otro idioma, no es el idioma de ellos, y en vez de poner super famicón, pone super nintendo, entertainment system, es de nintendo igual, pero, es de mario, o sea, super mario world, o sea, y como veis aquí, original, si quiere enfocar, mira la cámara, mira la cámara como se ve ahí, si no enfoca, eh, capullita, enfoca, vale, espérate, lo saco de la de esto, y seguro que enfoca mejor, a ver, con cuidado, que no me lo cargue, oye, macho, está presionado, tío, oye, no quiero romperlo, culo, ay, ahora sí que se ve, lo veis ahí, sí, original, sello original de nintendo, ahí está, no lo veis, porque ya, digo que no le da la gana de enfocar, pero bueno, pero bueno, creo que a estas alturas todos conocéis el 6, mira, original nintendo, sea el quality, pues guapo, lo único malo que tiene es que, se ha quedado así, ahora, está bastante manchado, y la etiqueta de atrás está bastante rota, pero bueno, el juego en castellano, encontrado en japón, y encima para supermess, una pasada, vale, vamos a guardarlo, y ahora viene, una serie de juegos brutales, que tengo que enseñarlo los tres a la vez, porque, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿que se ha activado algo? se me verá ahí los, lo del chat, ahí, ¿sabéis? que le daba al botón si querés, ay, chatbox, bueno, tres juegazos, que os los tengo que enseñar, seguidos, porque, vais a flipar, en pepinillos, que son más, nada más, y nada menos, que, si, los dragon ball, de supermintendo, juegos de lucha, los tres, muy guapos, lucha 2D, tenemos, dragon ball z, el uno, ahí lo veis, los quería, porque son juegazos, ahí veis a, goku en pequeño, bueno, no veis nada, porque no quiere la cámara enfocar, y me la verás, me la tengo que pelear con la cámara, a ver, vamos a quitar un poco de luz, a ver si de esta manera, enfoca mejor, ahora, ahí, ahí lo veis, los personajes de dragon ball, aunque ponga que es el juego de dragon ball z, los personajes de dragon ball, goku pequeño, krillin pequeño, chao, stenshinhan, yamsa, lanch, duende tortuga, kuar, pulma, olong, la tortuga, juego de 1995, maden in japan, no lo voy a quitar ni de la caja, ahí del, del plástico, porque esto lo quiero conservar muy, muy bien, 540 yenes, o sea, lo saqué para probarlo, pero, ahora no lo voy a sacar, porque esto lo quiero muchísimo, 540 yenes, al cambio unos 4 euros, este es el 1, tenemos el 2, saga de, saga de célula, o cel, como podéis ver aquí, goku en super saiyan, este llegaba, desde, creo que era desde freezer, hasta cel, como podéis ver, goku en super saiyan detrás, dragon ball fight, dragon ball by z, bandai 1993, maden in japan, super famicom, licenciado por nintendo, muy guapo, ahí lo veis, otro juegazo de lucha, muy guapo, y el tercero, pero no más, este me costó aún más barato, 324 yenes, que al cambio son, 2 euros 90, o 3 euros, ahí lo veis, hasta la saga de bu, dragon ball, o sea, con personajes de bu, tenemos a trans, son goten, pequeños, bu gordo, ahí con la cara de cabreado, como podéis ver ahí, que está todo cabreado, dragon ball z, de 1994, también, juego, shvc, az, 4j, jpn, y aquí tenemos, los 3, las 3 joyas de la corona, chavales, 3 juegazos, como la copa de un pino, a ver si, ya verás, no voy a ordenarlo bien, ahora, 3 juegazos, como la copa de un pino, dragon ball z, siempre gusta a todo el mundo, y cuando sacaron estos juegazos, para super nintendo, imposible no tenerlos, como ya os he dicho, estos juegos son de, de pelea, en 2D, como, como puede ser, de steel fighter, o, rama, que os he enseñado, y luego está, la otra serie, de juegos de, de dragon ball, también, de, la super nintendo, que estos, es que no los tengo, ni abiertos, no están ni abiertos, por japoneses, o sea, están, totalmente cerrados, como si acabaran de ser comprados, de primera mano, en la tienda, son del tipo, RPGs, o de aventuras, RPG y aventuras, y son nada más, y nada menos, que, chan, 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 aquí los veis, estos juegazos, loco, están sin abrir, como podéis ver, es que no están, están sellados, los han abierto, en la vida, o sea, están nuevos, y las cajas, están nuevas, esto, por, este, 864 yenes, 7 euros, este, 854 yenes, 7 euros 10, y este, 124 yenes, si quiere enfocar, 2 euros y medio, 2 euros 90, tenía que tenerlos, tío, tenía que tener, estos juegazos, pero es que, encima, sin abrir, y, tenemos, Dragon Ball Z2, como ves, hasta Freezer, Dragon Ball Z3, hasta, la saga de los androides, de Bandai Namco, ahí lo veis, super guapo, y, Dragon Ball 3, que no tengo ni idea, porque hay dos treces, hay tres uno, y tres dos, pero, mira, este es, juego de cartas, como podéis ver ahí, se jugaba con cartas, más de uno, habrá jugado a este emulador, yo, de pequeño, jugué y, bueno, de pequeño, estamos hablando, cuando tenía internet, y tal, que era, pues, sobre los, 15, 16 años, jugué a estos juegazos, y, madre mía, madre mía, voy a volver a subir la luz, 3 juegazos, RPG, y de aventuras, como, la copa de un pino, muy guapos, ahí los tenemos los tres, y nada, que decir, este es de la saga, es tres, pero es de la saga, hasta Raditz, porque como, como podéis ver, es cuando, por primera vez, se pelean, Piccolo, joven, y Goku, pero de cartas, o sea, ya os lo he enseñado, ahí, lástima no tenga el uno y el dos, y luego, estos que son, pues, este también es de cartas, como podéis ver, es de cartas, con las cartas, son RPGs, pero las cartas son, ataques, que tú tienes que utilizar, y es como, no sé si recordáis, el juego de, Dragon Ball Legends, de PlayStation 1, o PSX, y Sega Saturn, que tú escoges las cartas, entonces van ellos, y hacen los ataques, si tuviéramos que compararlos, con los de hoy en día, conocéis todos, el Dragon Ball, Dokkan Battle, pues, es lo mismo, para Super Nintendo, pero, a lo antiguo, ahí lo veis, vemos este combate, por ejemplo, mirad, que es Goku, contra uno de los guerreros, de Kole, ahí sale su vida, las cartas, son esto de en medio, bueno, ya os pondré, algún vídeo, si encuentro, para que veáis, y se acabó, y ya no hay más, que os parece, chavales, vaya juegazos, pues nada, los más orgullosos, son estos, les quitaré el precio, y están presentados, tío, son nuevos, solo me faltará, encontrar, el uno, y el dos de estos, y, el uno de estos, que son de la misma colección, pues me faltaría buscar, el uno, dicho esto, espero que os haya gustado, darle a like, dejar comentarios, que ayuda muchísimo, porque, estamos creciendo, muy a poco a poco, pero bueno, ya os he dicho, que esto lo hago por hobby, no es por ganar dinero, pero, me gustaría, que al menos, llegáramos a mil suscriptores, alguna vez en, la vida, un abrazo, muy fuerte, como os he dicho, aquí debajo, tenéis el Facebook, y el Twitter, al final del vídeo, también tenéis, mi nick, del Facebook, y del Twitter, para que, dejéis comentarios, tanto en Facebook, como en Twitter, como en la caja de descripción, del vídeo, y, viva SuperFami, como SuperNintendo, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós, 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 adiós,